Hostia, hacía tía. Va a ir jodiéndole la comida. Mira la Gracie. Sigilosa. El ala, el ala. Es que ahí tenía más peligroso. El Tunnel Grace, tía. Esto no lo había visto nunca, la Grace, eh. Esto es nuevo, ¿no? No era en longitud, no era en longitud. Qué loca. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Se ha estado eliminada con la cifra para Kunkan, Rey de Sam, Duncan, Ona, Gela y Dai. Hostia, aquí es que te la hacen, tío. Me la hacen toda, tío. Es que si la frena, entonces le tira un paro, tío. Una mira.